mira loria este videito es de los giles como en la talla de los giles mira presta la G GIL y te salen estas tres cosas primero esta es la información del GIL este es el GIL del storage no estoy en un town pero no puede salir este es todo el dinero que tenemos nosotros reunidos estas son las misiones que hemos hecho y el GIL de descripción que si yo esta la foto tú puedes cambiar la foto cuando quieras los status estas son la gente del GIL estos son los líderes que aquí todo el mundo es líder pero bueno estos son los contratos por ejemplo yo quiero renovar mi contrato lo tengo en 352 días pero no quiero hacerlo esto diariamente yo estoy cogiendo 365 mil y si me voy del GIL tengo que pagar 182 mil pero es por 360 días diariamente tú le vas a coleccionar money aquí y vas cogiendo dinero extra por eso ahora cada vez que haces una misión aquí se cogen las misiones la tercera línea tu marca por ejemplo esta misión de feita los ciclopes 20 mira la recompensa 3 millones y te dan esto cuando tengas 15 esto puede hacer un escro para invocar un wallbox solamente lo ve la gente del GIL y ahí nos dan cosas a nosotros que cuando tú haces una misión te dan experiencia punto de precio de experiencia 300 mil verdad esos puntos de experiencia se utilizan aquí estos son los poderes de nosotros por ejemplo tenemos un ataque a currasis 5 hasta que todavía no tengo el máximo pero bueno eso es lo que todo como tuvo mientras más mencionamos siendo vamos bloqueando todo esto todo tocaba esto de acá abajo te pide muchos puntos ahora que estamos trabajando el poder que estamos tratando es este poder yo activo este poder cuando yo lo activo todo el mundo que está al lado mío cuando quiera que tú estés yo te tiro un sumo y apareces al lado mío pero me están matando una pila de gente yo te tiro un sumo ahí el que me diga que sí viene para allá una pila de gente de teletransportado queremos hacer un wallbox rápido y ustedes no van a hallar a tiempo yo los puedo invocar con esto pero bueno es cada cada tres horas los puedo tirar y así todos estos poderes también se tiran esto es para suerte que deseo no sé qué más todas estas habilidades aquí son habilidades de vida estos son habilidades de combate y esto no sé qué mierda es para para crastear para crastear nosotros para construir armas sin tener que ir a pagarle a nadie que nos haga veis y estas son las cosas estas son las guerras de nodo aquí nos dice cuánto cuando empezamos en la guerra cuántas cabañitas destruimos a la gente cuánto fortes destruimos que es cuántas cuánta gente matamos que sea cuando se nos morimos ahí te sale el score y el que tenga más score el juego le va dando dinero extra no tenemos ningún historia no hemos hecho ni papas estos son gente para invitar y esto son cosas y cosas que no hemos bloqueado todavía porque somos nuevos no solo reunimos por un scroll no son de mí me sometió a él y el que metes me Mijo, estoy buscando al Kike, papá, que no... Ah, al Kike, que está perdido. Ven acá, Enrique, sale ahí. Yo pensaba que seras tú, me. ¿Para acá? Bueno, reunimos los scrolls y con los scrolls vamos a... A coger un wallboard rápido ahí, que invocamos para ver qué nos da. Vamos a hacerlo entre nosotros porque la gente aquí no viene más. Pero bueno, los scrolls tú los invocas y te dice solamente en un lado donde tienes que ir. O sea, aquí. Para este lugar. Esta gente ya lo invocaron ya. A nosotros vamos a ir a ayudarlo. Bajado la vida cantidad, eh. Pero Ray, te fuiste por ahí para allá, que no sé si es por aquí. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ese bicho este de aquí. Bueno, en este botón vamos a ver que nos dropean. Si mientras vamos a hacer más misiones podemos invocar bichos así, parecidos a estos. Que salen del piso y nos van dando cosas. Estas son misiones aquí nada más. ¿Viste lo que te está aplicando los poderes? ¿Ve? Ahora cojo y me cambio. Este es el main. ¿Ve que los poderes no se me están activando ninguno? Porque tengo el main. Me aprieto la C y me cambio para los de agua ahora. Que es la otra estancia. ¿Tú estabas haciendo un video, Ray? Sí, para Lore. Para que vea, para que va cogiendo la vuelta esto más o menos. Para que cuando vea no se están perdidas. Y vas cambiando los poderes. Todos los poderes que tengo están organizados. Shift click izquierdo. Da estos piñazos. Shift click derecho hasta el patá. Apreto el 3, hace esto. Apreto... Me quiere decir más nada. Apreto el 2, hace esto. Apreto el 1, hace esto. Y ya. El 5 saca el dragón ese. Lo bueno de estos bosses que están en tremenda defensa. Y está él el que lo está tanqueando. Le mete el micro nomás por los lados ya. No, 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 no. Esto no lo tengo tanto calculado. Tengo poderes que me vienen en las tamina. Me vienen en las tamina. Tengo poderes que me dieran vida. Tengo un poder que me chupa la vida super bien. Y esto ya no deja. ¡Me deja! Ese es el poder que más quita. Pero tengo que cargarlo por la pelotona. Estoy utilizando los poderes de agua. Ahora no me he cambiado. Porque no me hacen falta. A ver, casi nunca utilizo los otros. Y tú nunca vas a utilizar los otros tampoco. Tal vez los utilice. ahora utilice los de fuego los de fuego son los que utilizan este DPS mira el ataque y la awakening son los poderes de agua que es la otra estancia esencial, esencial sería bueno balancear este con este que estén igualitos y así más o menos viendo ya la defensa aquí es la multiplicación de la madura más la evasión por ejemplo tengo 2.41 defensa pero es la evasión más la reducción como mi madura está bajita no está bien temperada no tengo mucha defensa por a madura pero si me aumento la evasión me aumenta la defensa igual así que tú sabes voy a meterme los buffes para empezar a poner no está no está no está no está no está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, vámonos ya le cogí la vuelta a mi personaje, después tienes que sentarte a ver el tuyo ¿Se murió ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí sí no te salen los números A la vuelta del último golpe para darme lo mejor, no te pierdas Tal vez no lo salgas, ahí está, voy ¡Suscríbete! ¡Ay no lo maté! Me jodí Eso es un truquito que tal vez no saben Si lo doy el último golpe me veo lo mejor sido ¡Ay que me llevé! Me llevé cuatro piedras de tempereo Estas piedras son para temperear la armadura Le das clic derecho aquí Te sale este bichito que es como el bicho de temperea, le pones la armadura Me da 6% de subirlo O sea, tú la puedes proteger y no te baja Pero necesito subirte un poquitico más Después más tarde te digo cómo se temperea Los armadura me dieron esto Me dieron esto Y este es el libro que vale un millón y pico No está mal Este bicho puede dropear cosas buenas Pero bueno, más o menos es lo que dropea Ahora con respecto a los giles La guerra de los giles Porque es importante pvp en este juego Muy importante Ve esto de aquí Que tiene la carita de los giles Tiene la carita de los giles Cuando viene la guerra de los nodos Que son como dos veces, tres veces a la semana El que gane la guerra de esta parte de aquí La gente se van a fajar aquí El que gane esta parte de aquí van a aclamar este territorio Cualquier persona que ponga un trabajador aquí a trabajar O que compre algo aquí en esta área Tiene que pagar un 5% de todo ese salario para esta gente Para aquí ir completo Y aquí ir completo coger ese dinero Por ejemplo La gente que está, los dueños de esta ciudad Que es la ciudad mía Los ganadores de esta ciudad No hay nadie Esa si está buena Pero bueno, casi siempre hay una banderita por aquí ¿Ven? Ahí se están fajando Eso que la gente están fajándose por esto aquí Para poder entrar a la ciudad Cuando tú tengas en la ciudad cualquier compra o venta Que nosotros hagamos en la ciudad Nosotros tenemos que pagarle dinero a la gente de aquí Que está ocupando eso ¿Entiendes? ¿Ves? Esto es un gil aquí Esto es otro gil ¿Ves? Depende del área ¿Ves? Aquí es Luminor Rock Valley Todo el que pase de aquí para acá Se le va a descontar un dinerito Que no es una mierda Es una mierda de anotarse de diferencia Pero cuando te des cuenta Por este juego tiene no sé 67.000 jugadores Toda la gente que está pasando por aquí Está dando el dinero a ese gil A ese gil A ese gil A ese gil Por eso es que es muy importante la guerra de gil Más o menos entiende ya como es la cosa ¿Ves? Mira un gil aquí Mira otro gil aquí ¿Ves? Aquí la gente siempre está pagando por los territorios Estas son misiones que yo tengo Estas son bombosas Cosa que es bloqueada Mira aquí el mismo gil Un gil aquí Otro gil aquí Son giles diferentes Son diferentes banderitas Son gente que Que ese es el territorio de ellos Porque nos da la gana y ya Y más o menos la gente clama en su territorio ¿Ves? Toda esta ciudad Mira la gente que la clamaron Esta gente de aquí Ahora en todos los barcos Los redes del mar Son esta gente Aquí tú compras barco Y te vas para el mar A cazar ballenas Y te dan unos sitios en full a full a Pero para eso un barco cuesta 400 millones Que el gil tiene que ganar Mira cuántos fondos tiene el gil de nosotros 22 millones Tenemos que sacar 400 millones Para comprar un barco Para comprarle cañones Para después ir para el mar A empezar a matar ballenas Y cosas Para poder hacer dinero Ahora Todos estos barcos Casi siempre Los giles son escupantes Si nosotros unimos por aquí nadando Y entramos a esta zona Esta gente sabe que el barco Nosotros está aquí Y van a mandar todos esos barcos Despingarnos Si nos tumban en barco Tenemos que ir nadando Desde aquí hasta allá Que eso es como 20 minutos nadando Venir para acá Para la ciudad Reparar el barco Que cuesta cantidad Y después ir bordeando aquí Para que no nos maten Aquí en esta área de ellos Para buscarnos un área de nosotros Que podamos desembarcar ¿Entiendes? Más o menos como es la cosa ¿Ya? Déjame ver si veo una carreta Para que vea De que sirven las carretas Vean las carretas aquí Estas carretas Son las carretas tuyas Tú farmeas esto aquí Te llenas la carreta completa Y mandas la carreta a la ciudad La carreta te llena las cosas Al inventario Después la carreta vira donde tú estás Y así puedes ir farmeando ¿Eh? Ahora el tiempo de los workbox Está este servidor aquí Que es para todo el mundo Que te dice Workbox schedule off Off intent 58 minutos Estos son mini workboxes Todos estos bots te dropean La paqueta La paqueta lo último lo último Y estos te dropean la armadura Estos te dropean armas Estos te dropean armadura Ve Vamos a buscar off intent 58 minutos Para saber cuánto tenemos que estar Apreto la M Off intent Yo nunca he visto off intent Yo nunca he visto off intent O saludo Así que no tengo la idea de quién es Quint Este no es Esto no es Off intent Fuel boss Quien mierda será el Off intent Muraka Tren Forest Meru Kok Estaré aquí por gusto Aquí vengo y me matan de un gop ¿Dónde está la Ofinted? Voy a tener que buscarla después Para preguntarle a esta gente A ver si se han dado cuenta Porque no tengo ni idea Bueno, igual, como crea que sea La Ofinted, hay que buscarla Después le voy a ver dónde está Debe estar por aquí Ahora mira, los territorios te dicen Óptima P90-110 Ya tú sabes Que con 110 tú puedes matar los bichos Y para farmear bien Necesitas 200 Escuchame, 200 Necesitas 140 Por lo menos 10, 15 puntitos más por encima Yo voy aquí, yo farmeo Muerto Riz Porque tengo 154 P O sea que esto para mí es una mermelada Y bueno, ahí está Aplicación de los Hill más o menos